... ...estamos en el cerrado de las vacas... ...aquí están los becerritos, muchos becerritos... ...allí hay uno, veis, preciosa... ...una vaca burraca con su becerrito... ...que es colorado o castañito... ...aquí están las vacas con su becerrito... ...venimos a buscar a uno muy pequeñito... ...que ha nacido hace muy poco... ...para ponerle el crotal y que no se pierda... ...y cómo se le pone el crotal si aquí no se utilizan los caballos... ...para eso contamos con el mayoral de la ganadería de Sancho Dávila... ...Juan Antonio, que es el mejor tirador de cerbatanas... ...de toda Sierra Morena... ...fijaos, fijaos en la puntería que tiene Juan Antonio... ...cómo le dispara desde el coche... ...espectacular, le ha dado de lleno al becerrito tan pequeñito... ...que estaba acostado, sólo tiene cinco días... ...ahora el becerrito poco a poco... ...se irá quedando dormido... ...esta que tenemos aquí es la madre del becerrito... ...esta es la madre, fijaos... ...es una vaca ya madura, una vaca vieja, una vaca madre... ...vaca brava, espectacular de Ibarra... ...procedencia de Ibarra... ...y esta es la madre, el becerrito está allí en aquella parte... ...está por aquella parte donde está... ...el grueso de las vacas, donde están todas las vacas... ...allí se ha echado el becerrito y ya está dormido... ...así que la tenemos aquí entretenida... ...la tenemos entretenida la madre... ...para aprovechar, coger al becerrito, ponerle los crotales... ...y también una vitamina que les va a venir muy bien... ...mientras la vaca está aquí entretenida... ...comiendo las pastillas... ...y el becerrito, ahora vamos a ir a por él... ...fijaos la madre... ...que ya se ha descolgado del grupo... ...la madre se ha descolgado del grupo... ...no para de mirar hacia aquí... ...está muy pendiente... ...porque ella ya barrunta, piensa... ...que su becerrito puede estar aquí oculto... ...la madre viene para acá... ...le estamos echando un poquito de alimentación... ...de comida, de tacos, para que se entretenga... ...porque está muy cerquita del becerro... ...y en cualquier momento puede enfadarse y arrancarse... ...fijaos que es la becerra, la vaca... ...que está más cerca del becerrito... ...fijaos el becerrito, que sigue dormido... ...el becerrito... ...está dormido... ...está dormido, es muy chiquitito... ...tiene pocos días de vida... ...está dormido... ...ahora le van a poner vitaminas... ...y también el crotal en la orejita... ...y después lo van a poner en la sombra... ...debajo de un árbol... ...a la sombra... ...para que la vaca veáis que está ahí pendiente... ...fijaos la vaca... ...¿veis cómo está mirando?... ...en cualquier momento se puede arrancar... ...está entretenida... ...pero se puede arrancar en cualquier momento... ...entonces es importante que el becerrito no musla ¿no?... ...correcto, aunque está un poco... ...se le ha puesto un tranquilizante... ...pero en cualquier momento... ...si berrea es peligroso... ...es peligroso por el tema de la madre... ...que claro está pendiente del becerro... ...no sabe dónde lo ha dejado... ...fijaos ahí Juan Antonio le echa insecticida... ...todos los cuidados son pocos... ...para los becerritos... ...en la ganadería... ...y ahora le va a poner también las vitaminas... ...esos son vitaminas ¿no?... ...sí, las vitaminas... ...en donde le estimula otra vez el metabolismo... ...tanto para animarlo para comer y eso... ...y para que se espabile un poco antes... ...bueno el becerrito ya está aquí con su crotal puesto... ...vei, tiene su crotal... ...le han echado también un spray... ...para evitar las moscas... ...las vitaminas... ...todavía está dormidito... ...es un becerrito... ...es macho... ...es decir que esto que veis aquí tan pequeñito... ...esto que veis aquí tan chiquitito... ...será un gran toro... ...al que no se puede acercar nadie... ...salvo que sea torero claro... ...todavía no tiene ni los cuernecitos... ...todavía no tiene... ...acércate ven... ...a ver si puedes ver... ...no tiene los cuernecitos todavía ¿veis?... ...no tiene los cuernecitos todavía... ...es un becerrito... ...pero tiene aproximadamente... ...unos cuatro días de vida... ...y no tiene... ...los cuernecitos aquí van a salir... ...los cuernecitos ¿veis?... ...ahora tiene un remolino de pelo... ...como los niños chicos... ...¿veis?... ...un remolino de pelo... ...igual que los niños chicos... ...en la coronilla... ...este remolino... ...y de aquí saldrá el cuernecito... ...¿eh?... ...todavía tiene solo cuatro días... ...así que por eso todavía... ...no le ha salido... ...fijaos la pezuñita que es chiquitita... ...la pezuñita... ...de lo que será... ...en el futuro un toro bravo enorme... ...la pezuñita perfecta, la patita... ...aquí está dormido... ...su madre está muy cerquita... ...la madre está allí muy cerquita... ...muy cerquita del becerrito... ...ahora se va a despertar... ...y en cuanto se despierte... ...la madre... ...vendrá a buscarlo... ...lo lamerá... ...y se irá con ella perfectamente... ...así que... ...este será un nuevo toro... ...en la ganadería... ...de Sancho Dávila...